Y vean esta historia, Shaquille O'Neal está causando sonrisas en un acto de bondad que hizo. La ex estrella de los Lakers sorprendió a un hombre al pagar por el anillo de compromiso de su novia. El afortunado novio estaba hablando con la cajera de la joyería Sales sobre el precio de la argolla cuando Shaquille O'Neal entró y la pagó con su tarjeta de crédito a esa argolla. Al principio el hombre no quería aceptar el dinero, pero Shaq le dijo que siempre lo hacía. ¿Qué tal eso? Deben estar los que van a comprar un anillo de compromiso por estos días. A ver, ¿dónde me lo encuentro? Déjame, lo sigo. Oye, ahora hay que invitarlo a la boda también. Claro, por supuesto. Yo creo que ya se volvieron amigos. Un invitado especial. La cantidad de enero que le ahorró. Sí, imagínate.